Música 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 Hey, como estan todos? Aqui Zeula comentando un nuevo video mas para el canal Y bueno chicos Hoy estamos en Un video Diferente a los demas Donde les queria explicar Que me voy a crear como un canal secundario Algo asi por el estilo Que se va a llamar Sodax Que ya tengo todo listo Y bueno les queria pedir Que pasen por el canal Y se suscriban Que tambien vamos a estar subiendo videos ahi Bueno En el otro canal voy a subir videos Informando el contenido Que voy a subir Y bueno espero que les guste Me dejo con el gameplay de fondo Que queria hacer un salto traumatico Pero no me haria Y bueno Hasta luego Chau Música 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 Música